¡Está escapando, me déjame hacer algo! ¡Se cagó! ¡Al minato, que lo quede! ¡Gi! ¿Puedo ir a más o a más? ¡Pono, polo, polo! ¡Una huya para mi hermanosita! ¡Pero bien, bien! ¡Pero qué! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Como! 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 El día no pesando Con lo que ya vuelvo a ver Te mando a la cama Baby, eso yo lo sé Te quiero en mi cama Baby, te quiero correr Tu cuerpo está llamando Hoy nos toca resolver El día no pesando Con lo que ya vuelvo a ver Te mando a la cama De mi eso yo lo sé Te quiero en mi cama Baby, te quiero comer Tu cuerpo está llamando Tu cuerpo está llamando ¡Gale! Baby, te quiero en mi cama Te quiero en mi cama Tu cuerpo Hacerlo después de cualquier consiento Si me haces la buena boca No te lo es, duda te entiendo Si te fallas, lo siento Si el tiempo no me lo siento Yo no puedo perder ese sentimiento Ahora puedo darme 100% Baby, te quiero en mi cama A todos buscados de la ciudad A tu amiga no me voy a llamar Ya que contigo me voy a contactar Contra tuya no me quieren ni contestar No puede entender si cuándo a mí No me importa lo que acueras que sí No me importa lo que hablen de mí Yo no tengo un poquito y soy un barrio Soy un producto de gran pactario Me estoy poniendo fuerte a diario Tengo un sonido sabio Te tengo un departario Tengo un reclutamiento de un escalón Que me ha desbloqueado en posiciones Y la madre conocida En montaña cruza te gusta quedarte arriba Eres esa droga natural y creativa Como una explosiva Cuando yo me encuentro encima Ciertísimo Yo me delayísimo Las caretesis Todavía no va difícil Te hace facilísimo Vamos desde elísimo Yo sintiendo tanto tu partida Que me encuentro perdidísima Tu cuerpo me está llamando Desde lejos reclamando Estoy entendiendo tanto Que mi función está bajando Con mi lazo guanma fría Muele no juega Vamos a irse a verse Yich Yich El día no te salgo Cuando el pelo vuelvo a ver Te mata la gana Baby eso yo lo sé Te quiero en mi cama Baby te quiero con él Tu cuerpo está llamando Yich Mami 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 Te amo No lo sé No es Baby Dime Me gusta porque eres una partida Y si tienes gato lo que amo Baby Tú es una Barbie Yo me lo sé Víctor Me lo sé Crazy No te tocaría para repetir después A ese culo, baby, yo le pongo A ese día hasta luego Lo quita y se chumpeo Nos iremos a fuego Tengo todo lo que yo Nosotros veamos el celote, después no Rallamos y jodemos esa killi Cada que me llevas me lo paso, tú eres cindy Canto para la playa, sáptame con el curso Y no paro de mamá, me gustas tu carita presa Jip, jip Jip, jip 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 Y si yo te digo PANIC, tú me dices RU, digo PANIC, 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 PANIC Si yo te digo PANIC, tú más fuerte dices RU, digo PANIC, 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 PANIC Muchísimas gracias a la gente, eso es lo mejor